Música 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 Que rico eh Que pedazo de cocucha te que traes Música 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 Llévatela Rafa tu Música 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 Está limpio, ¿eh? ¿Qué has tomado fuera? ¿Aquí en la boca? Sí, lo he visto. Mira más cuál es la tripa que lleva. No lleva ni tripa. ¿Sanser lo has tomado por la boca? No lleva ni tripa. Vale. Necesito un sitio pequeño. No, 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 no. Choron, 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 choron. Gracias. 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 Suelta, suelta, suelta. ¿No puedes meter alguna al olvido? Al final, ya está. A ver, lo veo. Ahí está. Mira ahí. FV, una, dos, y otra vez. A ver... ¿Qué tal lo debes a partir tres pescados de esos más? Lo he quedado en pantalla, pero es que me lo paso yo. Se va a tíaz, ¿no? Eso tiene que coger una pesada. 20 kilos, ¿no? 20 kilos, no, pero en los 15, 16, sí. 12, 13 kilos, sorpresa. ¿Partimos los dos? ¿Lo dejamos ya, sí? Pues partelo. Ayer mañana lo vendí ese mantero. No, 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 no. Dos. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Bocado de cardenales Venga, lo que dice Luego vais, lo manda Al señor Edival Te he girado Te he girado Bueno, te pides lo que quieras Estoy llorando a mi cabrón Se va dando más que como si fuese a estar fichando Yo voy el lomo Muchas veces te trae mucha grasa Mira la caña La caña va a picar Tengo que estar por aquí La caña va a picar Ya tiene que ser fuerte cojando para levantarlo ¿Vale? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Escucha que no hay cojones de cortarlo Sí Mira la caña para ti Muchas gracias a mi barrio ¿Eh? ¿Has oído papáito? Ah, no, espérate que no tiene whatsapp Qué Más oído La cuchara La cuchara Es así Pueda Por favor Una cuchara La cuchara Esa tiene que coger tonight En la cuchara berberta La cuchara La cuchara Pedazo de cococha Bailar Sangat Bailar Bailar Gracias. 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 Y este lo vamos para mañana. Chico. 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 Chico.